Oye, tío, ¿qué pasa? Que llevo una hora esperándote aquí, joder. ¿Cuánto necesitas tú para conseguir un chute, tío? Venga, date prisa, llámame, vente, ya. ¿Quieres que recemos juntos? Lo que quiero es que te calles la boca, ¿vale? Porque tu colega no va a venir, que no te va a traer nada, y que estás con todo el mono, que estás temblando y en cualquier momento te va a dar un chungo. ¿Qué te crees que no lo sé? Entonces, pásalo conmigo, lo que hacemos juntos, que a mí me ha pasado. Y una palabra más, ¿vale? Oye, deja de apuntarle que él solo quiere ayudarte. ¿Qué pasa a él? ¿Qué quieres que te pegue un tiro a ti? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que te tengo miedo? ¿Qué pasa? ¿Que no has tenido suficiente? ¿Qué quieres que te salte los dientes y que se te quite la gana de hacerte el héroe o qué? Yo no soy ningún héroe, pero tengo una cosa que tú no tienes. Eh, mírame. Yo tengo dignidad. ¿Tú qué te crees? ¿Que por llevar una pistola la gente te va a respetar? Pues yo no te respeto una mierda. Cambian. Para. Te he dicho que de calles. ¡Que no lo apuntes más, jonki de mierda! ¿Qué me ha llamado? Lo que has oído. Jonki de mierda. A ver si es verdad y llega pronto tu camello. Y te vende una sobredosis. A ver si es verdad y te mueres. Porque el mundo va a estar muy rico sin una mierda como tú. Vamos a ver qué tal va a estar el mundo cuando nos libremos de ti. Curilla, reza algo ahora, ¿eh? Reza algo ahora que tu colega lo va a necesitar, ¿eh? Voli, 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 Voli. Voli, mírame. Mírame, Voli. Suelta esa onda. Suéltalo. Ven, deséntame. Corre, ven, deséntame. Me ha salvado la vida Me ha salvado la vida Tranquilo, ¿eh? Escúchame Poli, vamos a hacer una cosa Vamos a llamar a la policía Y cuando la policía venga no le podemos decir que yo tengo una pistola, ¿de acuerdo? Porque si saben que yo tengo una pistola me van a hacer muchas preguntas y no tengo respuestas para todas No te estoy pidiendo que mientas Solo que no lo digas Si no te hacen preguntas tú no contestes a nada ni le digas nada de la pistola, ¿de acuerdo? ¿Ibas a dispararle? No, 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 por supuesto que no Pero mejor no decimos nada de la pistola Júramelo Te lo prometo Gracias por ver el video.